¿Qué es la que hay, Cori? Espero que estén súper bien. Otros oseos, podcast. Esta vez vamos a tener a un chamoca que le está metiendo duro al contenido, que hace tempito no lo veía personalmente, pero nos conocíamos hace tiempo, pero entramos en esos detalles de historia. Les presento a Derek Sander. El Cheche Figueroa. El Joséito Figueroa. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo. Todo bien, papi. O sea, Dios. Qué bueno, qué bueno que estoy aquí. Sí, papi. Me haría un montón de verdad. ¿Qué te quería traer? Porque obviamente tú haces unas cosas únicas y también me entiendes. Podemos hablar de contenido y nos entendemos. Y también eres un goceador porque al nivel que tú, por lo menos tú subes contenido, es bastante constante. Casi permiso. Podría decirlo. Sin miedo, sin miedo. Pregúntame lo que tú quieras. Yo hablo de todo. Sin tapu. Como que desde cuándo empezaste a hacer el contenido más constante. Ok. Porque es que... Entiendo. Yo te conocí en otra etapa. En otra etapa. Quizá no muy distinta, ¿no? Pero sí era otro tipo de contenido. Exacto. Yo realmente siempre he sido una persona apasionada de las artes. Todo lo que sea las comunicaciones, todo lo que es video, todo lo que es música. Lo que son las artes como tal, siempre he sido fanático de ellas desde pequeño. Y siempre he sido una persona que me gusta hablar con la gente, comunicarme con las personas y tener un mensaje que dar. Hay gente que... Hay gente que quiere decir algo y hay gente que tiene algo que decir. Y yo siempre me he considerado de las personas que tiene algo que decir. Desde los valores, hasta una crítica constructiva, hasta un bully, ¿sabes? Lo que sea, para sacar gente con el techo. Pero yo comencé realmente a realizar contenido como un trabajo. Me lo llamo trabajo porque prácticamente se ha convertido en mi trabajo. aunque no poncho, como si fuese un trabajo regular porque realmente me lo disfruto. Cuando tú haces lo que te apasiona, ya no es un trabajo, ya es tu pasión. Entonces, yo te diría que oficialmente, el 2022 a principio de enero, ese primer, esos primeros días de enero, ya para Reyes, por ahí más o menos 2022. ¿2022? 2022. Es cuando comencé con la consistencia. Ah, la consistencia. Porque cuando yo hice mi primer video, mi primer video de comedia, de vacilón, para vacilar como tal, fue para el 2020 en la pandemia. Y no lo hice ni para TikTok. Yo comencé en Facebook y hice un video que se llamaba La Tóxica. Y La Tóxica se fue a Viral, por lo menos en Puerto Rico. Y nada, era yo en mi carro. Eso fue yo improvisado. O sea, yo no uso un libreto, nada. Yo no soy, yo no soy persona de hacer algo con un libreto. Yo como que me siento, y mi creatividad, y empiezo como que a montar todo ahí. Este, y comencé en el carro. Hice el video de La Tóxica. Y recuerdo que eso fue para la pandemia y se fue en Viral. Hice la parte 2. Ajá. Y también se fue a Viral de Facebook. Y a continuación. Sí, entonces, aparte de irme a Viral, la satisfacción de hacer a la gente a reírle, me llenaba. ¿Verdad? Bien brutal. Era como que, entonces, pues yo quería seguir haciendo. ¿Qué sucede? Ahí comenzó la ola de TikTok. Y mi mejor amigo, este, Jesús Martínez, él me estaba invitando, diciéndome, métete a TikTok, métete a TikTok. Y yo, no chico, yo no me quiero meter a TikTok, está todo el mundo en esa charrería. Terminé en TikTok. Ajá. Terminé en TikTok y ahí comencé a subir de nuevo mis videos de La Tóxica y también se fueron Virales en TikTok. Aunque utilizaste los videos que ya tenía y los volviste a pasar en TikTok. Exacto. Entonces, pero fíjate, cuando empecé a hacerlo… ¿Y te movieron similar? Sí. O sea, se fueron igual de Virales. De verdad. Una cosa… Sí, pero yo… Teniendo pocos seguidores. Teniendo pocos seguidores, pero yo no subí eso de sopetón. Yo empecé a hacer videitos desde la plataforma de TikTok. Yo comencé ahí. Hacía un video… Hoy día los veo y digo, Dios mío, qué charrería. Claro. Pero comencé, como todo el mundo, usando un sonido, poniendo esto acá y creando… Y comencé a ver el numerito. Entonces comencé con las cositas en TikTok. Hasta que cuando subo los de La Tóxica… ¡Pam! Ahí se fue Virales. Igual que pasó en Facebook. Como con un efecto de rebote. Y comencé en TikTok… Pero nunca lo vi como un trabajo. Era como que lo hacía de vez en cuando. No lo veía como que… Ok, voy a hacer esto todos los días. Voy a tener una disciplina para hacer esto. Estuve, como que dice, vagabundeando con el contenido. Cuando quería, hacía algo. Cuando no hacía nada. Increíblemente, comencé a ver resultados. O sea, yo salía a la calle y la gente me reconocía por el de La Tóxica. ¿Usted es el de La Tóxica? Yo salía a la calle y la gente hasta me pedían fotos. ¿Usted es el de La Tóxica? Y yo, gente, yo no soy el de La Tóxica. Dice el video de La Tóxica. Pero lo veía como un vacilón. Tú sabes, y… Lo veía así. Y entonces tuve una pausa. Me envolví en otras cosas. Y… Pasó casi todo el 2021. Yo no hacía casi nada. Estando yo quizás en un momento importante. Donde había mucha gente consumiendo mi contenido. Me envolví en otra cosa. Pasaron cosas en mi vida en el 2021. Y pues irresponsablemente abandoné lo que estaba construyendo. Inconscientemente. Ahí se fastidió todo. Y cuando las cosas que me estaban distrayendo salieron de mi vida. Alguien retomó. O sea, en el 2022 desde el principio. Eh… Y comencé haciendo contenido sin poder. Porque emocionalmente yo no estaba bien, ¿verdad? Para comenzar a hacer… O sea, yo estando emocionalmente fastidiado. Destruido por completo. Yo estaba haciendo contenido. Para ayudarme a mí mismo. En el proceso que estaba pasando. Y a la misma vez. Entendiendo que esto va a ser oficialmente mi trabajo. O sea, yo le voy a meter con todo a esto. Yo le voy a meter. Y yo no puedo ser una persona emocional. Tú sabes que… Que hay un versículo que dice que el hombre es de doble ánimo. Es inconsistente en todos sus caminos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes una persona inconsistente. Tú… O sea, la gente no te va a creer. Y tú mismo nunca vas a lograr nada. Porque vas a estar todo el tiempo. Un día aquí. Un día allá. Un día acá. Entonces no vas a echar raíces en ningún lado. Y… Y yo dije. Aunque mis ánimos sean estos. Aunque mis emociones sean estas. Eh… Mis emociones no me van a dominar. O sea. Déjame llevarme por la razón. Por la lógica. Y por mi disciplina. Y papi, yo… O sea. Yo estaba fastidiado. Pero cheche… Fastidiado. Fastidiado. Y yo… Me parece que… Curioso que… Que te hayas animado haciendo contenido cuando… Hemos visto muchas personas que por consumir tantas redes sociales… Se deprimen. O sea. Que tuviste otro efecto. Sí. Porque… Mira. Yo soy de las personas que… Que… Yo soy un ser humano. Ahí me puede afectar un proceso que yo estoy viviendo. Y mis emociones. Yo puedo así tomarme dos o tres días libres. Yo he sabido desconectarme un mes, dos meses de las redes sociales. Sí. Porque quiero. Pero cuando yo lo hacía era porque no tenía el estilo de vida o la consistencia que tengo ahora. Ahí puede darme el lujo. Entonces… Hoy día… Eh… Se me hace un poco difícil decir… Déjame desaparecer por un mes… Por mi salud mental. Eh… Eso que yo he tenido que… Porque si yo hago eso se me fastidia por completo lo que estoy… ¿Me entiendes? Tengo que… El… 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 El trabajo que estoy trabajando y realizando. So que yo he aprendido de la manera de decir… Yo voy a trabajar con consistencia pero yo no voy a descuidar mis días de descanso. Eh… Para descansar mentalmente. Eh… Y todo eso lo aprendí en el transcurso antes de comenzar con la consistencia. Cuando yo comencé con la consistencia como yo aprendí que aún en mi día más difícil. Estando en mi crisis yo podía forzarme y comprometerme conmigo mismo. De que yo voy a meter mano en esto y yo voy a… De… 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 De esta cosa negativa que me están haciendo. Yo no voy a dejar que esto me tumbe. Eh… Yo voy a seguir metiendo mano. Porque como te dije anteriormente. Una persona que se rige por sus emociones. Nunca va a echar fruta. Si es verdad. Y nunca lo va a hacer. Con lo que… Lo que te estaba hablando ahorita. Como que la gente dice. Ah brutal. El contenido. Mucha para adelante. Están metiendo. Le siguen. Esto. Y lo agradezco. Lo agradezco mucho. Pero… Es un gran trabajo y esfuerzo, sacrificio crear este tipo de contenido. Si. Porque… No solamente grabar. Es la edición. Es la edición. Es la edición. No solamente edición del video en general. Es clipear. Y como se afecta a la vista de uno. Viendo tanto brillo por ahí. Consistentemente con la edición. Los que crean contenido. Los que crean contenido. Pero crean para otros. Se drenan más. Ajá. Y cuando vienen a trabajar en lo suyo. Pues ya están… Ya están bloqueados. Claro. So. El hecho de que… Por eso te digo que a veces como que… Los que no trabajan per se. Ajá. Que reciben el dinero a una agencia o whatever. Y están trabajando para otros. Que tienen un poquito de ventaja. En cuestión de que… Salen de sus trabajos regulares. Y pueden ir a… A crear ese contenido. Y no están abrumados. Bueno. Eso depende del estilo de tu trabajo. Exacto. ¿Sabes? Y lo que estás mencionando de… De que… No es fácil crear contenido. Lo que sucede es que la gente ve solamente el video. ¿Me entiendes? Sí. Quien no hace contenido. Quien no entiende lo que es tener una cámara. Lo que es la alta definición. Lo que tiene una buena cámara. Lo que tiene un buen micrófono. Quien no sabe esas cosas. Siempre lo va a ver como el video que encontrar en YouTube. Sí. O el video que viene en Instagram. Y eso es lo fácil. ¿Sabes? Y ellos piensan que tú te paraste con un teléfono. Te grabaste pa… Pero subiste y ya está. No, no. ¿Sabes? Entonces cuando tú no tienes ese conocimiento. Tú vas a considerar que es un video más. O tú puedes hacer eso después. ¿Sabes? No cojas tanta lucha con eso. Yo tengo mi trabajo regular. Yo tengo mi trabajo regular. Y he tenido personas de mi trabajo regular que me dicen como que no. Pero eso lo puedes hacer en tu día libre. Y yo digo lo que es ignorancia. ¿Me entiendes? Lo que es la inmadurez y lo que es ser ignorante en un tema. ¿Por qué? Vamos a profundizar un poquito de eso. ¿Por qué no escoger el día libre para crear contenido? Que no se puede. Es, es, es. Recuerda. Ya yo hice de esto. Yo tengo un fanbase. Ajá. Yo estoy construyendo algo para comprar mi libertad. Para seguirme del sistema. Entonces… Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. A recostarme para atrás. Bajo la certeza o la confianza de que tengo un ingreso seguro acá. Porque últimamente ahora yo sigo haciendo dinero para otra persona. Claro. ¿Me entiendes? Entonces… Yo no quiero seguir haciendo dinero para otra persona. Yo quiero tomar dinero para mí. Y cuando tú tienes esa visión. Y tú tienes tus pensamientos organizados. Y tú tienes una visión de que esto es lo que yo voy a lograr. Tú tienes que tomar un break. Tú tienes que seguir trabajando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y aunque sea el día que más tú no tengas ganas de hacer contenido. Que es mi caso. Ajá. En los días que yo estoy hecho una plasta. Que estoy acostado en la cama. Que no me quiero levantar. Que estoy cansado. Que me trasnoché. Que esto. Que pasó un estrés con X, Y personas. Es el día que yo no quiero. Es el día que más tengo que hacerlo. Porque eso se llama disciplina. Exacto. Si no lo hago. Estoy dejando que mis emociones me dominen. Que esto me dominen. Entonces, cuando tú estás claro en lo que tú quieres. En cuál es el talento que Dios te ha dado. En qué es lo que Dios te ha dado la capacidad o la herramienta para tú utilizarla. Tú no puedes ser un mal agradecido con Dios. Porque eso viene de parte de Dios. Si tú. ¿Qué pasó con la parábola de los talentos? Hubo uno que Dios le dijo. Tú eres un mal administrador de lo que yo te di. Me sigue. Entonces, no se puede parar. Si Dios te dio algo, úsalo. De la manera que sea. Pero úsalo. Porque si no lo haces tú, lo haces el otro. Puede darte un ejemplo. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que yo empecé en el 2020 a hacer contenido. Y que bueno. Estaba como comenzando a ver buenos números. Que la gente me estaba viendo en la calle. Estaba conociendo. En el 2021. ¡Pah! Paré de hacerlo. ¿Sabes por qué hice eso? Papi, porque me envolví en una relación que no me dio buenos frutos. Y por tratar de salvar a otra persona, descuidí de lo que Dios me estaba dando. ¿Me sigue? Entonces, yo al no saber lo que Dios me había dado del talento que yo tengo. Pero tú descuidas eso por completo en cualquier distracción. ¿Qué pasa? En una relación hay emociones envueltas. Claro. Y cuando tú eres una persona empática y te metes con una persona que tiene un montón de issues, pues realmente tú como una persona empática, tú tratas de salvar a esa persona. Y te das cuenta que tratando de salvar a esa persona, te perdiste tú. Sí. ¿Por qué? ¿Y si la persona no quiere ser salvada? ¿Y si la persona quiere seguir viviendo ese estilo de igual? ¿Y quiere seguir viviendo lo bajo? ¿Quiere seguir recolcándose en el fan o toda la cuestión? Y tú ahí tratando de salvarlo, pero la persona no quiere. No quiere. Y cuando tú estás tratando de salvar a otra persona, te estás extrayendo de lo que quizás Dios quiere darte. De lo que quizás tú puedes estar logrando. Sí. Este... Esa etapa de mi vida pasó. Thank you, Lord. Este... Esa etapa de mi vida pasó y luego de todo ese proceso, que es que yo entro como tal en una crisis emocional, a raíz de esta experiencia traumática que tuve con esta persona. Eh... Papi, los peores días de mi vida. Yo tengo una depresión asquerosamente mala. Y no hacías contenido. No, es que no podía. No podía. ¿Sabes? Eh... No es fácil, ¿sabes? La conducta humana, el ser humano tiene tantas posibles condiciones emocionales y mentales. Que cada una de ellas, cuando tú eres víctima de eso, de una persona que tiene narcisismo, eh... Borderline personality, que es el trastorno de personalidad. Que hay una persona que sea bipolar. O sea, cuando tú te enfrentas a todo este tipo de realidades en la vida del ser humano, y tú eres una víctima, o tú eres la persona que esto impacta. ¿Sabes? Cada caso es distinto. No es lo mismo... No es lo mismo tú trabajar con un narcisista. No es lo mismo trabajar con una persona con borderline personality. No es lo mismo trabajar con una persona que es... ¿Sabes? Son tantas cosas y tú no puedes tener la misma estrategia para cada caso. Porque cada caso es distinto. Eh... Yo perdí de las redes sociales. Yo perdí. O sea, y de hecho, déjame decirte. Mis videos... Ay, es que nace Siri Marie. ¡Ajá! Quiero hablar de eso. Siri Marie nace... Siri nació en el 2020 en la pandemia. Yo hice un video normal. Y se fue viral con eso. Y el video de Siri era como hablando de una ex mía. Luego a... H2. Y... Lo dejé así. Yo... Yo cada rato. Perdón que te interrumpa. Pero cada rato... Voy a retomar lo que estaba hablando por ahora. ¿Cómo día 3 este? ¿Hace eso? ¿Cómo es que... Que te abra la máquina? Ese... Ese... Batman nunca revela sus secretos. Salió el DC-Fan. Batman nunca se quita la máscara. Este... Pues... Este... Siri nace. Siri nace en el 2020. Pero no es en el 2021. Que yo tomo lo de Marie. Ah. Siri Marie. O sea, yo le di como una identidad boricua. Exacto. Y... Ah... Yo empecé a hacer videos. Se fue viral a nivel TikTok. Pero una cosa... O sea... De verdad, de verdad. Yo supe lo que era para dar a viral. Video, viral. Video, viral. Video, viral. Y no paraba. Y lo que yo hacía... Es fácil. Yo comencé a coquetear con... Hacer esto consistentemente. ¿Cuánto tienes en TikTok ahora? Ahora mismo yo tengo 80.000 seguidores. Pero en verdad... Te confieso. Lo tengo abandonado. TikTok... TikTok es bien chabón. Y por cualquier cosa te reportan. Por cualquier cosa te toman una cuenta. Sabes... Y yo no he cogido lucha con TikTok. Ya TikTok... En cualquier momento me van a hacer TikTok. Si me cierran TikTok, vayan a mi Instagram. Este... Ustedes siguen en Instagram. Ajá. Pues yo... Eh... Nacé a Mari. En las navidades. Es que... Tengo el suceso traumático. Eh... Y ahí yo paro todo. Una vez más. En las navidades. Porque no podía. No podía. Mi situación emocional. Era tan fuerte. Que... Yo toqué de fondo como nunca en mi vida. Eh... Horrible. O sea... Yo... Yo experimenté verdaderamente lo que era la depresión. Porque era una mezcla de una persona que te traiciona. Una persona que... Tú editas todo de ti. Y esta persona decidió... Serte desleal. Cuando tú ves... Cuando tú eres una persona empática. Y no tan solo empática. Tú eres una persona compasiva. Porque la persona empática. Te puede ver que te cae. Y te dice... Bendito. Se cayó. Bendito. Contra. Pero la persona compasiva. Te ve que te cae. Y te dice... Bendito. Déjame ayudarte. Yo te levanto. Déjame ayudarte. Para que te levantes. Para que estés mejor. Para que crezcas. Este... Cuando tú combines esas dos cosas. Y tú le entregas esto a una persona. Que nunca en su vida ha conocido esos términos. Es que la persona es totalmente opuesto a eso. El impacto es severo. Recuerda que está el síndrome de salvador. Cuando tú eres de esta forma de ser. El síndrome de salvador. Tú tratas de salvar a alguien. Pero cuando la persona no quiere. Y te paga mal. El efecto de rebote en ti es peor. Entonces... Todo ese problema cognitivo. Toda esa batalla mental que tú tienes. Prego. No te preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Aquella vez que pasó aquello? ¿Y por qué hizo esto? Todo eso es como una tormenta. Es un brainstorm dentro de tu cerebro. Y no para. Tú no puedes controlar eso. No puedes controlarlo. Y... Es que yo aprendí. Que tú no puedes echarle las perlas a los certos. Que Jesús dijo eso en un momento dado. Y ahora voy terminando eso. Si, si. Ya te dije. Ya te dije. ¡Párate! Porque lloro un montón. Dale, dale, dale. Yo recuerdo esas navidades. Este... Y no olvido de esto, bro. Yo recuerdo que yo estaba en el balcón de mi casa. Como era 12 de la mañana. Y estaba solo en el balcón de mi casa. Eh... Y... Esa noche yo decidí que te pudieras vender al alcohol. Ya. Eh... Porque no encontraba otra manera. De tratar de calmar mi mente. Y recuerdo que yo me quedé dormido en el balcón de mi casa. Y cuando yo me levanto estaba mi mamá. Este... Mi mamá se vivió conmigo ese proceso. En mi depresión. Ajá. Yo rebajé 40 libras. Y yo estaba casi que me... Me desaparecía. ¿Para ahí? Sí. Palito. Y recuerdo que cuando yo me levanto. Papi. Que yo veo a mi señora madre en la humilde. Llorando por mí. ¿Verdad? Llorando. Porque nunca me había visto de esa zona. Me da sentimiento. Eh... Exacto. O sea. Una madre logrando por mí. Este... Pidiéndola yo que me levantara. ¿Eras de... Tu background siempre fue cristiano? Sí. Yo desde chiquito. Siempre fui... Fue... Siempre fui enseñado por la familia cristiana. Mis abuelos. Por eso es que... Como que... Sí. Este... El conocimiento de la vida. Yo... Casi estoy... Tengo la mano de todo que... Aunque... A veces no lo practiquemos. No se sienta ahí. Disciplina. Sí. Sí. Siempre está ahí. En algún momento florece. Claro. De acuerdo a las circunstancias. Y el contexto. Siempre va a volver eso. Full. Siempre. Es un proceso. O sea. La vida... La gente piensa que esto todo el tiempo es así. Cuando la vida realmente es así. Es que... No es genial para nada. Sí. Cuando tú piensas que la vida es todo el tiempo. Baja en ascenso. Te cansas. Súbete una jarda. Todo un día. A ver qué te va a pasar. Igual también. Es como que la gente piensa que todo... Que... Ay... Me pasó esto. Ay... Pasó esto. La vida nunca va a ir siempre... Para abajo. Sí. Este... Y mano... Cuando yo vi mi mamá llorando. Esta noche. A mí eso me... Me fastidió tanto. De que mi mamá estuve sufriendo... Por mi condición. Eh... Cuando comé... Estaba sin red. Cuando comé el cenero es que yo dije... Estoy así. Estoy en el piso. Estoy en lo más bajo. Dios mío ayúdame. O sea... Este... Yo voy a coger la disciplina conmigo. Papi. Empecé. Y no me paraba nadie. Ajá. Yo destruido bro. Pero fastidiado mentalmente. Sabes yo... Eh... Yo... Dije lo voy a hacer. No me importa. Y yo utilicé eso como una terapia. ¿Me entiendes? O sea... Mi psicólogo... Me dijo... Utiliza lo que tú tienes... Para darte terapia tú mismo. Cuando yo no esté. ¿Para qué? Para darte terapia. Ajá. Y para mí era una terapia. Hacer reír a otra gente. Yo mismo me daba la terapia. Yo mismo me... Me ayudaba yo mismo. Eh... Y nada, brother. Y luego de ese proceso es que yo empecé. Y pasaron como cuatro o cinco meses. Mi psicólogo me dijo... Ponte tú a pensar. Si no te hubiese pasado lo que viviste. Lo que te está pasando hoy día. Te estuviste pasando. Porque eso... Y eso fue el día después... Que yo salí, brother. Y corré Monarieta en Telemundo. Ajá. Ajá. Loco. Yo estaba trabajando. Y todo el mundo... Y todo el mundo llamando. Y todo el mundo ponía un botatata. Y yo... ¿Pero qué es? Y cuando... Una amiga mía... Este... Me envía... Loco esta gente en Telemundo. Y yo... ¿Pero cómo? Si yo estoy trabajando. Eso no. Y es que... Monarieta con Dagmar y toda esta gente. Subieron un video de Cinemaría. A la plataforma de IGA en Telemundo. Eh... Y la excepción de... Esto está viral. Ah. Papá. Y yo le dije a mi jefa. Dame un break. Tengo ahora. Voy al carro. Papá. Y yo me senté en mi abuela y empecé a llorar. Porque yo le dije. Yo no busqué nada de esto. ¿Sabes? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Papá. Y fue Dios. Realmente. Fue Dios. Eh... Respaldando a uno. Eh... Y... Frutos. Frutos. Si yo hubiese permitido que mis emociones me controlaran. Nada de esto hubiese pasado. ¿Quién sabe dónde estaría hoy día? ¿Sabes? Si yo les permitía. Yo sabía que mis emociones estaban fastidiadas. Pero bajo... Bajo la fe. Bajo el razonamiento. Yo decidí que sobre mí iba a reinar. La fe. Y el razonamiento. Antes que las emociones. Y ahí están los frutos. No. Me tocaste. Me tocaste. Me tocaste. Me tocaste. Y ahí es que nace la consistencia del contenido. Ya que tocaste el tema de Dios. Pero... Yo te conocí. Porque eras cristiano. Ok. Pero... Tan cristiano... Bueno... Yo era un religioso cuando tú me conociste. Yo estaba en... O sea... Yo estaba... Yo estaba en esa... En ese proceso de principiante. De... 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 Acuérdate que no cosas ser cristiano y no cosas ser religioso. Son como que... Déjame definirlo más. Yo lo... Yo estaba en una parte más emocional. ¿Me entiendes? Más superficial. Sí estaba... Sí estaba en iglesia. Pero... Era madre de esta persona que vivía más pendiente a no pecar que a disfrutar de la gracia. Cuando... Sí. Cuando... Cuando tú... Cuando tú vives pendiente a no pecar. Papi, tú no te disfrutas la fe. No lo haces. Terminas... Terminas no queriendo saber de Dios porque es imposible. Imposible. O sea, tú no puedes vivir... Déjame no pecar. Esto es pecado. Esto es pecado. Papi, te voy a joder loco. No vas a aguantar. ¿Sabes? Tú estás en un mundo... Tú eres pecador. Somos todos pecadores. Todos pecamos todos los días. Pero si nosotros podemos controlar el no pecar o librarnos de nuestra condición de pecador, pues entonces el servicio de Jesús no tiene sentido. Porque por eso es lo que Jesús para tú. Porque nadie en su fuerza puede ser salvo. Trata. ¿Me entiendes? Claro. Un ateo puede cumplirte la palabra al pie de la letra, pero no por eso deja de ser un pecador. Un ateo puede cumplirte la palabra al pie de la letra, pero no por eso es cristiano. ¿Me sigue? O sea, ese es el problema. Hay mucha gente que no se disfruta la fe. Yo te puedo ser honesto. Mira, hoy día yo no me congrego, loco. Y muchos panos míos serían porque digo, loco, yo conocí a Jesús más fuera de la iglesia que en la iglesia. Porque ahí yo entendí la dependencia que yo tengo de ese ser llamado Jesús. Y no de un cuerpo. Este... No es que estoy apoyando. Exacto. Hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Pero... Es importante congregar. Claro. Pero cuando tú me conociste, yo estaba en esa etapa, en una etapa más superficial. Ah, sí. Pero quiero... Viviendo para no pegar. Quiero que veas como yo te veía. Ah. Primero... Primero yo llegué a la uni y yo no... O sea, cuando tú me conociste, obviamente yo creía que hay un Dios y todo eso, pero yo no era un practicante y yo no... O sea, yo sabía un poco. No, de verdad. Yo no recuerdo eso. ¿De verdad? Yo juraba... Ah, perdóname. Sí, sí, cierto. Tú no practicabas nada de la fe. Ya, cierto. Fue tiempo después que yo me enteré. Sí, sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Esto después. Y... La cuestión es... Que para colmo... Chécate esto o eso. Cuando yo lo conocí... Exclusivo. Para mí, tú fuiste el primer rapero cristiano que yo veía presencialmente. O sea... O sea... ¿En serio? Claro, loco. ¡Claro! Eso... Ahora es como que normal. Claro. Que haya un par de gente rapeando y hablando de Dios. Pero para mí, ¿no? Ok. O no era común para mí. Y si tú supieras que estás empezando, ¿no? Cuando eso. Yo sé. Literalmente empezamos. Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo que tú... Íbamos para la clase, whatever. Y tú me decías... Ah, pues mira, no. Pues nos vemos. Qué sé yo. Porque voy a ir... A... Creo que era Bayamón. Sí. Me pasó a irnos a ir a la iglesia. Sí. A cantar en la iglesia. Pero me decías que ibas a ir al estudio. Y... Y por eso me acuerdo... Bien presente de ti y de Jaydan. Mmm. Que Jaydan... Para ese tiempo también estaba... Estaban creando juntos. Y entonces Jaydan también fue como que... Ah, ah. Existen más. No estoy más persona que... Loco. Si tú superas que... Que Jaydan va a pensar en mi hermano. ¿Sabes? Y eso se lo ha vivido conmigo. Sí. Todos mis procesos y toda la cuestión. Y de hecho, él ha sido... Lo que te conté que tengo... O sea, desde que yo empecé en TikTok fue por él. Ajá. Y él me dijo... Mete, tío. No me voy a meter a TikTok. Pero él siempre... Siempre es una persona clave. Y él ha sido... Eso que tú viste... Ahí fue que te enteras hasta aquí en un segundo. Realmente... Aparte de ser cantante. Él ha sido un mentor. Y... Y ha sido punta de lanza para muchos otros raperos. O otros secretoreros. Que... Que le deben mucho a él. O sea, él no dice eso porque no va a estar diciendo esto. Sí, sí. Pero yo lo digo porque yo he visto el proceso de él. Claro. Y él ha visto el proceso mío. Este... Pero sí, loco. Cuando... Eso fue en el 2010. Yo estaba empezando en la música. Él hacía la instrumentación. No, él me grababa. Entonces... Él siempre fue el que me grabó, sí. Ya. Este... Él siempre fue el que me grabó y... Y me ayudó con la gente de Expansión Musical a promocionar mi música. Así que esta es la cuestión, ¿sabes? Eh... Y siempre lo hice con ellos. Realmente. Siempre... Expansión Musical fue como que responsable de todo lo que era mi... 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 Mi música. Eh... Pero sí. Yo estaba empezando. Como... Como reggaetonero. Cristiano. Esto está bien loco para mí. Para ese momento. Como que wow. Increíble. Sí, porque en el aspecto... En el aspecto... En el aspecto... Secular, por decirlo así. Y para que no te vestías bien cago. Que eso... O sea, estamos hablando de 2010. En el aspecto secular la gente no sabe que existe la música cristiana. Realmente. Este... Yo tengo mi perspectiva hoy día de lo que es la música cristiana urbana. Yo pienso con una subcultura, honestamente. Eh... Subcultura... Para la iglesia. ¿Sabes? Porque en términos seculares... Sí. La gente no sabe que existe como te pasó a ti. ¿Me entiendes? Que... Si tuviese más... Más exposición... O más dinero de por medio... Pues a lo mejor... Puese... Tú sabes. Y la música cristiana tiene talentos que están mil años en luz por encima de los seculares. Loco. Tú sabes. Este... Yo pongo... Oye, es que... Hoy mismo estaba pensando ahí... Oye, esta persona... De verdad... Lo puede echar con pales de los seculares... Y... Y se los cobre. Sí, porque... En la perspectiva que tienen los que no saben... Es como que eso... Como que... Existe la música humana cristiana... Pero... Pero sí, pero es por eso. Es por eso que... En el aspecto secular... La gente no sabe mucho. Este... En el aspecto de la iglesia, sí. Por eso que yo siempre lo veo... Hoy día... Hoy día... Que ya yo no estoy en esa... En esa... No participo de lo que es la música humana cristiana... Eh... Yo lo veo más... Desde el punto de vista de que... Como yo... Tengo muchas amistades que no son cristianas... Ellos no saben que existen. Cuando yo diga... Yo canto música humana cristiana... ¿Que tú qué? Y tú ves... Y como que se quedan medio bruto... Como que... ¿En serio existe eso? Y digo... Sí, sí, sí. Pero sí... Me acuerdo... Fueron buenos tiempos... Que tú tenías las trenzas aquellas... Que parecieron... Tenías las trenzas... Que llevaban a la cintura... Sí... Yo tenía unas trenzas... Cuando tú... Ya yo tenía completa... O tenía rabo... No... No me acuerdo... Esas que estaban largas... Sí, sí... Te las tenías bien largas... Me acuerdo... Yo ciclí contigo rápido... En la universidad... Sí... Yo llegué súper bien contigo rápido... Sí, exacto... Sí... Y ahora que estoy haciendo esto... Que ahora estoy diversificando mi contenido... Ya no es tan solo CD y Marie... Sigo haciendo comedia... Y a veces hago comedia... A ver... Pero la gente no lo entiende... Eh... A veces... Haces al cambio... Y la gente se sale por el techo... Sí... Eh... Y me insultan... Pero yo no lo disfruto... Como yo... A mí me encanta... A mí me encanta... El contenido... Como que me da controversia... Sí... A mí me encanta hacer bully... Utilizar el humor negro... Para que la gente se enfocone... Y la gente que no lo entiende... Me insulte... Y yo me disfruto eso... Para mí es como que alimentación... Llegamos a decir... Es que me dicen... 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 Este... Pero... Estoy diversificando el contenido... Porque es... Bien difícil... Para mí... Yo parezco una ansiedad brutal... Yo parezco una ansiedad... Y a veces... El crear contenido... Por ejemplo... Cinemarie... Eh... El no... A veces no tener una idea... Para hacer algo... Como Cinemarie... A mí me genera ansiedad... Entonces... A parte de eso... Que yo soy una persona... Que a mí no me gusta limitarme... Es muy... Loco... Yo puedo hablar... Yo... Tengo... La destreza... De que yo puedo hablar de cualquier cosa... Yo estudio un montón... Yo leo un montón... A mí me encanta eso... Me encanta... Me encanta educarme... Eres un estudiante... Sí... A mí me encanta educarme... Entonces... A mí me gusta educarme... Y enseñar lo que yo soy... Y mis experiencias... Que he vivido... Las comparto con otros también... Enseñarse... Sí... Entonces... Con Cinemarie... Me estaba pasando... Que como que... Seguiría haciendo lo mismo... Voy a cansar a la gente... Porque tú sabes que hay muchos... Por lo menos dentro del mundo de los influencers... Hay mucha gente que se mantiene siempre lo mismo... Y lo mismo cansa... Tú puedes tener un fanbase... Que siempre te va a seguir... Pero vas a perder alcance... Porque siempre estás haciendo lo mismo... Y te gastas... Sí... Entonces... Yo soy bien creativo... Y yo no quiero que me pase eso... Comienzo a hacer contenido nuevo... Que no tiene nada que ver con comedia... Y la gente... No que soy Cinemarie... Mira que si preguntan a Cinemarie... No tiene nada que ver con Cinemarie... Disfruta otro contenido... No tiene que hacer todo el tiempo comedia... O sea como que... Aprenda a valorar lo que te estoy dando... Y te estoy dando unas herramientas... De algo más importante... Y esto y lo otro... Y la gente... No es Cinemarie... Y a veces me frustro... Y tengo unas amistades... Que me dicen... Loco... Pero hay que ser tu marca... Está bien... Puede ser mi marca... Pero yo no quiero quedarme encasillado... Con Cinemarie... Entonces estoy haciendo ahora... Videos de... De relaciones interpersonales... Estoy haciendo... Estoy hablando ahora... Algo que se llama... Mangos Value... Que es como que... Dirigido al hombre... Para que se sepan comportar... Y saber... Entender la psicología de las mujeres... Este... Y estoy haciendo contenido de música... Del mundo... De la música urbana... Que es algo digamos... Que apasiona... Y gracias a Dios... Me está yendo también bien... En esas áreas... Porque sé... Tú sabes... Y... Nos está moviendo... Y tengo gente que... Que... Gente importante de la música urbana... Que... Que gracias a Dios... Por la gracia de Dios... Por el favor de Dios... He podido hacer que ir con ellos... A través de mis videos... Porque les gusta lo que estoy haciendo... Y... Dentro de todo esto... Porque... Fíjate bien... Hay gente que dice... Yo soy original... Yo no me copio de nadie... Ajá... Vamos a poner eso... Yo soy original... Yo... Pero cuando tú eres original... Y tú no te copias de nadie... Tú no tienes... Tú no tienes necesidad... De decirlo tanto... Porque la gente se da cuenta... Claro... La gente es tu mejor sponsor... Y... Y en mi caso... Yo estoy tan y tan seguro... De que... De... Cuál es mi estilo... Y qué es lo que yo tengo para ofrecer... Que yo simplemente lo hago... Y al hacerlo... Me da fruto... O sea... Sí... Hay gente que no sabe realmente... Cuál es su fortaleza... Y... Se frustra... Porque empiezan a hacer contenido... Que no es su fortaleza... O sea... Yo no puedo... Hoy día como tal... Pues darte un ejemplo... Yo no puedo... Qué sé yo... Mersióname a alguien... Este... Por ejemplo yo... O sea... Mi fuerte no es diseño gráfico... Diseño gráfico... Yo no... Yo no... Me pongo a estar... No es que perdiendo tiempo... Que aprender... Las destrezas es bueno... Pero si... Puede ser que aprendas... Es duro... Pero no vas a ser el mejor... ¿Me entiendes? Puede ser que sepas hacerlo... Y que puedas hacer diseño gráfico... Puedes aprender a hacer lo que sea... Pero no necesariamente vas a ser el mejor... Y cuando digo el mejor... No me refiero a que compitas con otro... Me refiero al mejor... Dentro de ti... Sí, sí... Porque cuando tú haces tu contenido... Yo te aseguro... Cuando tú haces tus videos... Tu contenido... Tú dices... Que tú no me quedo esto... Me quedo durísimo... Pues... Cuando tú estás... Tienes esa fortaleza... Y tú sabes que de verdad... Tú le metes a esto... Pues tú dices... Esto no me quedo duro... Yo me río de mis videos... Tú sabes lo que es eso... Yo me río... Y a ver si estoy en casa riéndome solo... Entonces... ¿Qué tú estás haciendo? Y yo... Sacando la mente por el techo... Y yo me lo disfruto bien brutal hermano... O sea... Pero es eso... Es la seguridad... Para tú llegar a... A tú tener... La confianza... Y la seguridad... De lo que tú estés haciendo... Tú tienes que pasar muchos procesos... Sí... Para mí... Tienes que ser... Tú... Por ejemplo... Yo... Yo hago un diseño gráfico... Pero eso no es mi fuerte... Pues yo... Desarrollo más... El músculo de... De la edición... Del video... Claro... Porque eso es lo que... Que sé que me va a mover mejor... Porque lo hago más rápido... Eso es súper importante... Y a lo mejor mañana... Quieres ser bailarín... Puedes aprender a bailar... Pero no... A lo mejor no es tu fortaleza... ¿Me entiendes? Exacto... Y tú... Tú has reconocido tu fortaleza... Estas son mis fortalezas... Va bien esto... Y cuando tú haces tu fortaleza... Tú tengo disfrutas... Y cuando... Y... Y estoy aprendiendo también... Como que... O sea... Esta no es mi fortaleza... Si lo puedo hacer... Pero... Esta persona es el duro... Voy a hablar con ella... O él... Para que me ayuden... O... Lo tengo que pagar... Pues le pago... Para que me haga esto... Exactamente... Y así como que... Uno de uno... Estoy aportando... A... A las personas... Y estás buscando... Hacer la mejor... Hacer mejor resultado... De lo que estás haciendo... Exacto... Claro... Porque alguien lo va a hacer mejor que yo... Claro... Eso se llama... Matar el ego... Matar el ego... Cuando tú no matas tu ego... Te espera el fracaso... Te voy a poner cuenta de eso... Cuando tú no matas tu ego... Te espera... El fracaso... El ego te va a limitar... De montones de oportunidades... Sí... El ego te limita... De no pedir ayuda... El ego te limita... De no... Reconocer a otra persona... El ego te limita... Un montón de cosas... El ego no es tu amigo... El ego te funciona... Cuando tienes que dar el amor propio... ¿Entiendes? Cuando tú sabes que... Que tú no vas a mendigarle amor a una persona... El ego te ayuda... Porque te estás dando amor propio... Y tú vas a decir... Yo no me merezco esto... Yo no voy a estar drogando a otra mujer... ¿Qué te pasa? Tú sabes... Y ahí te ayuda... Eso es una fortaleza... Pero... Cuando tú utilizas el ego... Tú permites que... El ego negativo... Control... Te controle... Y a ti te moleste... Que haya otras personas... Que a lo mejor... Tengan más talento que tú... Eh... El ego es tu peor enemigo... No es la persona... Porque esa persona te está demostrando... Que tú puedes... Que tú puedes mejorar tu contenido... Que tú puedes hacer mejores cosas... Y tiene que ser una motivación... Alegrarte por esa persona... El ego no te deja hacer eso... Y el ego te hace perder... Porque tú puedes... Quizás tú estás en este límite... Y el ego... De no querer pedirle ayuda... A esta persona que te puede sumar... El ego... Al no permitirte... Te quedas acá... Y si tú... Haces tublegar tu ego... Posiblemente vas a subir acá... Esa es la importancia... Hay mucha gente que se deja dominar... Cuando tú eres creador de contenido... Cuando tú eres influencer... Cuando tú haces lo que sea... Cuando tú mejor te controlas... Tú pierdes oportunidades... Quiero hablar de las colaboraciones... ¿Las coloraciones? Colaboraciones... Colaboraciones... No coloreas... No coloreas no... Coloreas no... Es otro tema... Las colaboraciones... Colaboraciones... Por ejemplo... Una que... Que tengo bien presente... Que estábamos hablando... De esa... Es la de Kain... Kainos... Tú habías hecho una con... Kainos... Yo creo que nosotros... Tenemos como 4 o 5... Si... Hablando ya... De Lego... Cuando entonces... Colaboras... Ok... Eh... La dinámica... Cómo la sientes... Pues mira... Kainos... Él vino donde mí... Este... Rogándome papi... Por favor... No embuste Kainos... No embuste papi... Kainos mi hermano... Kainos mi hermano... Mira... Yo conocía Kainos... En la intermedia... Cuando estábamos en la escuela... Te vas a destruir vos... Te vas a destruir... Yo lo conocía en la intermedia... Ajá... Eh... Yo estaba en noveno grado... Yo creo que lo estaba en octavo... O... No... Estábamos en el mismo grado... Pero yo estaba en una escuela... Aunque la escuela de nosotros... Era... Una frente y una atrás... Nos dividía en una pared... Pero eran dos... Dos escuelas intermedias... Nosotros nos conocimos en la libre de música... Eh... Estando... En... En la libre de los dos... Eh... La de Kawa... Exacto... Nosotros nos conocimos ahí... Y en verdad... Desde el principio papi... Hicimos click... El y yo nos llamamos súper bien... Kainos... El y yo nos llamamos bien... Si... El y yo nos llamamos bien... Porque... Somos bien parecidos... En términos de... El ser transparente... De los valores... Y... Hicimos click... No nos venimos... Y nos habíamos visto dos o tres veces... Pero como nunca... Nunca ha tenido... Nunca obtuvimos una relación... Después de eso... Eh... Pero yo siempre tuve ese aprecio por él... Sabes... Yo siempre supo... Que él siempre tuvo como... Siempre fue un buen chamato... Y siempre tuvo un buen corazón... Este... Un día... Super random me lo encuentro... Eh... ¿Cuándo fue? Eso fue... A verano... Verano del año pasado... Y empezamos a hablar... Qué se yo... El papi salió de mí... Yo le dije... Mira... Vamos a hacer algo... Este y lo otro... Y de una... Y nos motivamos los dos... Y... Y... Hasta que empezamos a hacer los videos... Y fue un paro loco... O sea... Fue un paro... La gente... La gente le encantaron los videos que hicimos... Y vamos a seguir haciendo... En un momento... Pero ustedes usan teléfonos... ¿Qué cosa? En ese tipo de contenido... Usan teléfonos... Usamos teléfonos... Usamos teléfonos... Usamos nuestra belleza también... Ay... Usamos teléfonos... Nuestra belleza... O sea... Él trae su equipo... Su tripo... Yo me trago mi tripo... Mi idea... En verdad... Aportamos todo loco... Porque a mí me gusta... O sea... O sea... A mí me gusta crear con... Con cámaras... Y con cosas... Más fancy... Whatever... Como se diga... Pero... Lo también aprecio... Cuando la gente hace cosas... Con el teléfono... Papi... Todos mis videos... Yo los hago con mi iPhone... Todos... Todos... Hay que saber usarlo... Claro... Porque no tengo un mundo... No van a quedarte como... Te quedan a ti... ¿Me entiendes? O no van a quedarte como... Te quedan a mí... Tienes que aprender a utilizarlo... Tienes que pasar horas... En tu teléfono... Y haciendo research... Hay que estudiar... Mi gente... Para poder hacer mejor contenido... Entren allí... Hay que estudiar... Youtube... Papi... Mira... ¿Cómo es que yo... Yo no tengo la clave del éxito... Yo te puedo decir... Que la disciplina... Es lo que te va a generar... Lo que tú quieres... Ajá... Pero educarte... O sea... La disciplina... Nunca... Ok... Si tú no tienes... Tú puedes ser una persona disciplinada... Pero disciplinada... ¿En qué? Porque si tú no tienes... Una raíz... De educación... En que tú vas a ser disciplinado... Tú tienes que educarte... Tienes que tener conocimiento... Entonces... Cuando tú adquieres el conocimiento... Tú puedes entonces... Comenzar a disciplinar ese conocimiento... La gente quiere todo fácil... La gente quiere todo ahí... Entonces... Mientras yo me fastidio... Buscando la manera de mejorarme yo... Que es muy ironía... En verdad... Porque es que... Ya hay tanto... Ya... Hay tanta información... Claro... En el internet... Y que... No podamos... Ah pues yo busco todo... No podamos hacer como que... Ah... Buscar... Cómo hacer... Pero si podamos entrar a... A Facebook... A Instagram... A TikTok... A ver... Tú sabes qué es lo que es esto... Yo conozco gente... Que me dice... Mira... El teléfono... No me prende... O el teléfono se me... Se me quedó fixado... Y yo... Nada... Pam... Pam... Ya... Amistad es mía... Que tú... ¡Guau! ¿Qué tú le hiciste? Le dio el restart... Pero cómo... Y yo... Mira... Vamos a YouTube... Cómo hacer un restart... De estas cosas... De la computadora... Mira... Y dice... Y a veces... Mis panas... Mis panas me dicen... Mira... Tú... Cómo yo puedo hacer... Mi mamá... O sea... Estoy cansado de decírselo... Vamos a... Usa Google... Yo no sé... ¿Qué tú necesitas? Ay... Yo no sé... Vamos a YouTube... Ajá... Cómo hacer estas cosas... Ahí está todo... O sea... La gente... La educación es vital... Y todo... O sea... Tú te educas... Cuando digo educación... No me refiero a una universidad... No me refiero a la escuela... Me refiero a educarte... Conocimiento... Sabes... El conocimiento que tú puedes adquirir... Para tú... A tu favor... Si tú no te educas... Jamás y nunca vas a superar esto a ti mismo... Mira... Hay una... Eh... En la Biblia... Hay una parte... Especialmente en Proverbios... En Proverbios se habla mucho de la sabiduría... Ajá... Y de la inteligencia... Eh... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Es Proverbios... 7 u 8... Pero... No... No voy a... Buscar en Google... Ajá... Buscar en Google... Dice que... Como que... Hay que adquirir sabiduría... Y hay que adquirir también... Inteligencia... Ajá... Pero el enfoque es como que... El bien... Lo que adquieras... Aprende a tener inteligencia... Con esto... O sea... O sea... Aprende... Con el aparato... En este caso... Pues estamos hablando de esto... Es como que... Quieres a usarle esto... Mmm... Para que entonces... Lo puedas utilizar... Sabiamente... Claro... Más... Eficiente... Es que... Tu sabes lo que pasa... Che... Que la mayoría de la gente... En este mundo... En el 2022... A nivel mundial... La gente... Vive de lo superficial... Si... La gente vive de lo superficial... En las relaciones... Porque el primer... Problema que tengan... Es bobería... Que se puede resolver... Indagando... Sentándonos a hablar... La gente con él se va... De una relación... Que posiblemente... Iba a ser un... Algo constructivo... Para tu vida... La gente es superficial... Más... En la clásica... Las redes sociales... Bapi... O sea... Lamentablemente... Las redes sociales... Esto es algo... Esto es contenido mío... Que yo... Que yo tengo... Que yo tengo hecho contigo... Aquí ahora... Que todavía no lo he zumbado... Pero mira... Hay algo que se llama... El mundo... Yo le llamo... El mundo de las redes... Tu otra vida... En las redes sociales... Sí... En las redes sociales... En las redes sociales... En las redes sociales... ¿Cuál es la cámara principal? Pues habla de esto... O esto está para ti... En las redes sociales... En las redes sociales... Todo es mentira... En las redes sociales... Nadie paga luz... Nadie paga agua... Nadie tiene preocupaciones... Y todo el mundo... Echa una foto... Sonriendo... Lamentablemente... La gente se cree más... El mundo de las redes sociales... Que la vida es real... Y quieran vivir... Y la gente... La gente... Por favor... La gente... Trabaja... Y vive más... Para las redes... Que para ellos mismos... Por darte un ejemplo... Las mujeres... Por favor... Empieza con el sexismo... Ahora... No, no... Empieza con el sexismo... Porque rápido... Vea el grano... Vea el grano... Mira... Las muchachas hoy día... Papi... Tú haces el research... Montones de investigaciones... Reflejan... Que la gran mayoría... De los complejos de las mujeres... En estos tiempos... Es por el culpa... De las redes sociales... Porque se compraba un outfit... Para competir con las otras reparaciones... Porque... Vamos para el turismo... Y el concepto es reggaeton... Y piensas que es la... Forma roja... Todo va a ser basicales... Que son un shooting... En el turismo... Y eso es una competencia... Consistentemente... Pero cuando tú conoces a esta muchacha... Que me ha pasado... Que papi... Es... O sea... La máxima creación de Dios... Belleza por todos lados... La conoces en persona... Papi... Y es una decepción brutal... Porque cuando tú vienes a ver... De aquí... No tienes nada... De aquí estás herida... De aquí tienes un montón de inseguridades... De aquí como tal... No sabes... Cómo manejar una relación... Ah... Yo quiero un hombre que sea así... Así... Ajá... Pero... ¿Y qué tú tienes que ofrecer a ese hombre? Igual con los hombres... ¿Sabes? Porque... Claro... Mira... Apunta este punchline... Sí... A lo mejor tú estás buscando un hombre... Que sea el hombre perfecto para tu vida... Tú tienes una idea del hombre perfecto... Pero si ese hombre perfecto... No te necesita a ti... Ok... Ya se desarrolló... ¿Qué tienes tú para aportar a esa persona? Si ya lo tiene todo... ¿Qué cosa? Lo que presentas en las redes sociales... Cuerpo... Ajá... Mamita... De aquí a los... De 45... De los 40 para arriba... El corazón se te va a ir... ¿Qué vas a tener por presente? Cuando tengas 50... 60... Cuando tengas 4 o 5 hijos... Y ningún hombre te quiera... Porque lo que tú ofrecías... Era solamente... Algo superficial... Porque tú puedes... Vamos a ser realistas... Lamentablemente... Los hombres ven con una mujer... Con 2, 3, 4, 5 hijos... Y los hombres de estos tiempos... Se asustan con eso... Y a lo mejor... Hay alguien que... Puede hacer la excepción... Claro que sí... Que te va a ver... Independientemente de la cantidad... Que tenga una madre soltera... Pero... A lo mejor no se va a decepcionar... Ni porque tengas 3 o 4 hijos... A lo mejor se va a decepcionar... Porque no tienes nada aquí para hacer... Sí, sí... Porque lo único que tenías... Eras... Lo que resistes... En las redes sociales... Porque nunca fuiste responsable... Para educarte... Para tener un buen corazón... Para ser sabia... Para saber administrar tu economía... Para saber administrar tus emociones... Entonces... Vivimos en un mundo superficial... Y la gente... No se da cuenta de eso... Y por eso es que hay gente como yo... Que hace contenido... ¡Jajaja! ¡Vamos a la dinámica! ¡Vamos a la dinámica! ¡Ok! ¡Dinámica! Esto es fácil... Tú sabes, ¿verdad? Esto está como... Hace calor aquí, ¿verdad? Estoy hablando muy intenso... Ok, la dinámica es El que gane tres veces El número mayor ¿Pero qué juego vamos a jugar? Vamos a flipiar El que tenga el número mayor Ese gana Y tienes un punto El que gane tres veces Corrida Ese puede hacerle una pregunta confrontadora Al otro De lo que quieran Ese es tu deck No me acuerdo Un gran poser en la vida me enseñó Que aquí hay miedo Cuántas cojo me dices Saque uno y ya Si, tira uno y ya César sacó cinco O sea que te perdes Partiendo Uno Uno Tres Ganaste tú Uno Vamos empate, ¿verdad? Sí, ahora sí Pero probablemente tú ganes 12 y ya gané Ok Diez Siete Ahora sí estamos empate La próxima Gana 12 y ya Dos Ganó Tumba Sinceramente Ya no estabas creando Como que Fijamente Contenido Cristiano Pero si tuviera Lo extrañas Como que Extrañarías Hacer Eso Full Cristiano O Pero tú dices La música como tal O Con contenido general Porque si es la música Papi, no la extraño para nada De verdad No la extraño Honestamente no la extraño ¿Sabes por qué? Yo puedo hablar aquí Y la música cristiana No hay diferencia Lo que cambia es el contenido Pero Muchas personas Dentro de ese mundo Si van a la iglesia Pero carecen de códigos Carecen de tener Palabra de hombre De que si llegamos a un acuerdo O quedamos en que Esto iba a quedar aquí Pero fuiste Te montaste con una canción Y rompiste el código Y me zumbaste una indirecta O quedaste que ibas a ayudarme en algo Y me pichaste por siempre Pero nunca te conseguí O Me debes dinero O Hicimos esto O me pusiste el pie Entonces ¿Qué sucede? Cuando tú vienes a ver Como eso está Está temblando Mira ya Mira Cuando tú vienes a ver La primera diferencia Porque cambia es el contenido Y tú sabes que lo que pasa Que muchos de estos muchachos Que están en este ambiente Crecen en la iglesia Pero en la iglesia No les enseñan códigos de hombre Eso no se enseña en la iglesia Los códigos de hombre Como la lealtad Como Tener palabras de hombre Cumplir con tu compromiso No se enseñan Y cuando tú vienes a ver Papi Las cosas más básicas Flaquean O sea Cosas que Porque tú puedes ser cristiano Pero tú puedes ser cristiano Que no tienes palabras Entonces ¿Cómo te hace ver eso a ti? Yo me extraño Yo me salí De ese mundo Eh Quizás Eh Honestamente Porque estaba exhausto Ya estaba cansado Pero yo soy una persona Que si tengo un problema contigo Yo voy y te lo digo de frente ¿Sabes? Y yo voy y te lo digo Y entonces Yo soy una persona Papi Que si yo sé que tú estás hablando de mí No vengas a saludarme ¿Sabes? O si tú vas a arreglar ¿Cómo vas a arreglar? ¿Cómo vas a arreglar? Si no Ya Oye Pero si No, no, no Pero no Ya hiciste la pregunta ¿Cómo yo voy a arreglar? Si no quieres Si no quieres arreglar Ok Yo no he dicho que yo no quiero arreglar Si tú eres el que está Luciendo mal Si tú eres el que estás Obrando mal En contra mía Pues el problema no soy yo El problema eres tú Yo soy un tipo que vive en paz El problema lo tienes tú contigo mismo Tú eres el que tienes que Bregar con ese problema Y a lo mejor nunca hablamos Pero en tu corazón Hay algo que está mal ¿Me entiendes? Porque tú Haces algo que está incorrecto A lo mejor yo me muero mañana Dios cuida, cuida A lo mejor tú y yo Tenemos un problema Y nunca hablamos Yo me morí mañana Pero ese problema Va a seguir estando en tu corazón Y lo vas a hacer Con otra persona más adelante Hasta que tú no resuelvas Tu problema Hasta que tú No le pides a Dios Que te ayude a manejar Con tu aguijón Que siempre va a estar ahí Que Dios nunca otro Lo va a sacar Tienes que mordiar ese aguijón Porque si no Vas a seguir fastidiando gente Y vas a seguir lastimando gente Tú eres cantante De la música De la humanidad cristiana Perfecto Pero tú también eres responsable Por las vidas De las personas Que tienen contacto contigo Si tú eres una persona A lo mejor tú eres A lo mejor tú eres un cantante Y yo te amo Papi, yo te quiero Yo soy fanático tuyo Y a lo mejor Cuando yo te conozco En la vida real Me decepciono Entonces todo lo que tú cantas Ahora yo no te lo creo Esas fueron las razones Por las cuales yo pensé Que yo dije Ya aguanta con esto Yo soy una persona Muy transparente Muy de hombre Tengo esos códigos Bien firmes Yo prefiero Perder un beneficio A perder mi dignidad Pero prefieres perder Tu talento Por la gente Mira, es que No, mi talento está ahí Lo que pasa es que honestamente Me entiendes, ¿no? Sí, sí Yo entiendo tus puntos Yo entiendo tus puntos Lo que pasa es que No todo el mundo lo va a adorar, papi Vamos a ser realistas O sea, si tú vas a hacer un arte Tú quieres que la gente lo vea ¿Me entiendes? ¿Cuántos redimidos hay? Uno redimido ¿Cuántos funkis hay? Uno ¿Cuántos alesurnos hay? ¿Cuántos jaydan hay? ¿Cuántos jaycarid hay? Son uno ¿Y si yo quería seguir escuchando? Para citar las canciones en YouTube Muy bien, muy bien Vamos a seguir, vamos a seguir Lo que quiero es que No todo el mundo está destinado A ser un pionero ¿Me entiendes? Y todo el mundo que hace un arte Quiere ser el mejor Y quiere tener la oportunidad De ser el más El más escuchado Papi, un pintor Que te diga a ti Yo estoy haciendo estas pinturas Para que lo vean 10 personas ¿Te están entiendes, papi? Eso es una falsa humildad Un pintor quiere que lo vea La mayor cantidad posible La música popular cristiana Es una inversión Tú inviertes más Que lo que ganas económicamente Entonces hay gente que tiene 40 años Y sigue invirtiendo dinero Mientras tienen 13 hijos Entonces sigue invirtiendo Y no vas a hacer nada con esto Espérate tu tiempo Dedícate a otra cosa Yo difiero contigo Eso es lo bueno Que podemos diferir Exacto, exacto ¿Me entiendes? Y seguir en paz Yo difiero contigo Porque es que Loco Y si Una música que tú hiciste Me llena Como que No sé Vamos a seguir Vamos a seguir porque Ya Era una Y te tiras Tres Saqué tres Once Tres Dos Ya perdí, loco Ya, ya perdí No, 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 dale Saqué uno Tres 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 Siete Pues si ya perdí Llegaran tres turnos Era tres Boa Ya llevo Dos Y ahora tú tienes Ah ¿Ves? Ya Del buche Del buche ¿Ves? Hombre No pierda No pierda No pierda Me ha tocado a mí ¿Verdad? Ajá Ahora Zúmbate una Preguntita ¿Tú crees Que la salvación Se pierde? Me voy La salvación Está En Jesús Ok ¿Pero la puedes perder? ¿Perderla? Ajá Quizás descuidarla Ok Lo que pasa es que esto es Un tema Un poco más profundo Pero El detalle es que O sea La salvación siempre va a estar En Jesús Si tú crees en Jesús Tienes salvación Tienes seguridad Garantizada De parte de Jesús Ok Lo que pasa es que Él nos pide Un mandamiento O sea Como que Él pide que dentro de Unas condiciones Pero no es que te vas a salvar Porque no es por obra Claro No es por lo que tú hagas Lo que pasa es que Ya estás salvo ¿Verdad? Pero mantente O sea Sigue siendo mejor persona Nadie es salvo Nadie es salvo por obra Pero si tú verdaderamente tienes a Jesús Tus frutos van a ser automáticos Porque también son parte de eso ¿Me sigue? Porque la fe sin obra es muerta Exactamente Pero lo que pasa es que la gente lo entiende Porque Por eso que te estaba diciendo ahorita Que un ateo puede cumplirte los mandamientos de piedra a la letra Y no por eso va a ser salvo Exacto Y te está cumpliendo O sea Los frutos nacen del Espíritu Cuando tus frutos nacen del Espíritu Eso es una obra Pero la diferencia es que te sale automático Y por eso Eso es una naturaleza nueva Y por eso es que Como nos afanamos en Como que Ah Conoce de Jesús O O sea Mantenemos en En predicando la palabra A otros Porque Hello Yo creo que estoy salvo Porque yo creo en un Dios verdadero Porque O sea Hasta mi vida ha mejorado Gracias a él Gracias porque Sigo las palabras De un libro Que hay gente que a mí Considera que Que es hobby No lo consideran Pero O sea Mis frutos están Claro Yo puse la obra Porque tuve fe En alguien Que no he visto Pero Mira como Como pasa el fruto Míralo Y es algo que tú te disfrutas Por eso que te decía ahorita Que Hay una gran diferencia Entre vivir Tratando de no pecar A tu vivir Entendiendo De que se trata Jesús Fui 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 Mantenerte Haciendo Haciendo El contenido Sacándole jugo A ese talento Gracias porque También sigue haciendo No es que no hagas Contenido cristiano Porque yo sé que tú Lo haces Yo lo hago Yo lo hago Yo sé que tú lo haces Y lo aplicas Lo que pasa es que Ya no estamos Un tiempo en que Lo que pasa es que mi contenido No está dentro de una categoría Cristiano Que es muy distinto Mi contenido Esto es una decisión Muy personal Mi contenido nunca va a ser Llamado contenido cristiano Porque me limita demasiado Si Yo proyecto Y yo Mucha gente se da cuenta Que muchas veces Yo hablo de Jesús Sin tener que mencionar De Jesús Porque me nace ¿Me entiendes? No porque es una categoría Mucha gente Que me vale Estar dentro de la categoría De un contenido Pero O sea De que me vale a mi Aquí va tu monstruo Hacer Música O contenido Lo que sea Dentro de la categoría cristiana Cuando mi vida personal No refleja eso Es decir Sabes De que me vale Entonces estar dentro De esa categoría So Por eso es que yo No me gusta estar en esa categoría Porque es una etiqueta Yo prefiero ser yo Yo decido ser yo Y yo Me siento muy bien Cuando Me da con honrar a Jesús Y yo pues Trato de mantener ese balance De mi parte Tú no vas a encontrar Un contenido Extremadamente Cafre O que Se salga De las proporciones Yo soy Yo hago un contenido Secular Pero Mi vida Mi forma de ser Con las personas Mi trato con las personas Reflejan a Jesús Sin una categoría Sin una etiqueta Derrick Sander Siga en todas las plataformas Siga al hombre Que sigue creando contenido Bueno Entretenido Y ya saben Manténganse en sintonía Que vamos a seguir sacando Más Más contenido Con más Personas José Adoraz Y ya tú sabes José Pocas Que la cuide Que la cuidan Siga y ya tú Siga y ya tú Siga y ya tú Fíjero